La lipoescultura, como su palabra lo dice, es el moldeamiento de la grasa corporal para obtener una figura más agradable en el ser humano. Hombres o mujeres pueden ser sometidos a este procedimiento. Y existen técnicas no quirúrgicas y técnicas quirúrgicas. En las técnicas quirúrgicas nosotros optamos por extraer la grasa con diferentes aparatos, diferente tecnología, que bien puede ser el láser, pueden ser los ultrasonidos o la técnica de la vibroliposucción. Estos procedimientos lo que hacen es extraer la grasa para moldear el organismo. Si nosotros requerimos en determinados pacientes también, esa grasa que hemos extraído la vamos a aplicar en determinados sitios para aumentar sus volúmenes, por ejemplo, en la región glútea. En la lipoescultura no quirúrgica nos referimos al paciente que sí se puede moldear con aparatología de alta tecnología como el que tenemos nosotros, pero que no es paciente que quiera entrar a un quirófano o paciente que no puede ser operado porque tiene alguna enfermedad de base que no permite un procedimiento quirúrgico. Este es un procedimiento quirúrgico y el paciente debe prepararse como tal valoración de exámenes de laboratorio, si lo requiere valoración del cardiólogo, valoración del anestesiólogo para ser llevado a un quirófano. No se debe de hacer en un consultorio. Este es un procedimiento que requiere toda la técnica quirúrgica de asepsia, antisepsia y la tecnología que ofrece un consultorio. Entonces, ¿cómo se debe preparar un paciente? Ir donde un médico acreditado, un cirujano plástico certificado. Por favor, no se hagan procedimientos en sitios que no estén debidamente registrados y con médicos que no sean certificados, especialmente miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Como todo procedimiento quirúrgico, existen riesgos que el médico especialista debe buscar que se reduzca lo más que se pueda, operando en sitios adecuados, con un grupo de anestesia entrenado en este tipo de procedimientos quirúrgicos, con tecnología de punta y un cuidado posoperatorio optimizado. No debemos pensar que este es un procedimiento para que efectúe cualquier persona, sino que debe ser efectuado por un especialista en un centro quirúrgico certificado con todas las de la ley. Los cuidados posoperatorios son, primero, seguir las indicaciones de su médico. Segundo, hacerse las terapias posoperatorias que son, en mi concepto, indispensables para que el resultado a largo plazo sea realmente hermoso. Se cuenta con aparatología, que disminuye el dolor, que disminuye la inflamación, que hace más agradable el estar del paciente y, posteriormente, en una etapa más tardía, que ayuda a moldear mucho más la figura que nosotros hemos trabajado durante el acto quirúrgico. Equipos de radiofrecuencia, láseres, ultrasonidos, presoterapia. Todo esto es una aparatología que todo médico que tenga un buen equipo de trabajo debe contar para ofrecérselo a sus pacientes.